Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les haya empezado muy pronto y bien. Y hoy estamos con Game of Thrones, así que vamos a continuar con la aventura justo desde el punto en el cual lo dejamos el capítulo anterior, así que continuar partida. Vamos a ver, estamos... uuuh... Muy bien, muy bien. Recuerden que no conseguimos los mercenarios de Daenerys Targaryen, la madre de dragones, la que no arda y la que tiene muchos nombres. Este es como el coliseo. Uy, uy, uy. Aquí ha habido acción últimamente. ¿Ven el piso ahí, las gradas? Aquí vamos a tener que usar nuestro encanto. A ti te van a escuchar. Exactamente. Ah, caray. Este nunca se despide de buena manera. Uou. Uou, uou, uou. ¿Qué lleva el perrito en la mano? Una mano. El perrito en la mano. ¿Y dónde? El perrito en la boca. Hmm. Esto es... Es que la bandera de los... Ah, tres dragones. ¿Los tres dragones? Bueno, no los tres dragones, el dragón de las tres cabezas. Es que su perrito será más peligroso que nunca. Bueno, pues, vamos a investigar un poco por la zona. Oh, 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 oh. Aquí están los trofeos. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es el perrito? Confíjame, no quieres involucrarse. ¿Qué es el perrito? 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 Pues, vámonos, escalar. ¡Uy! Otro menos. Ah, y ahora me lo dices. Deberías ir primero. Bueno, bueno, ya, vamos a hablar con un viejo lenguaje, el lenguaje de los puños. A ver, gordito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Empujar y pasar. Necesito guerreros como tú. ¡Cabezazo! ¡Toma! ¡Listo! ¿Qué te mereces eso? Ya les dije, este es el idioma de los guerreros. Impresionamos a la bestia. ¡Qué nombrecito! Bastante adecuado, por cierto. Muy bien. ¿Han visto esa pared? Y así empezaron los grafitis. Muy bien, aquí se están, aquí se están divirtiendo, de lo lindo. Sí, algunos maestros no pudieron tener suficiente de la lucha, así que construyeron sus propias paredes privadas, donde las cosas pudieran ser muy malas. Seguro están peleando ahí abajo, ya saben quiénes están peleando ahí abajo, ¿verdad? O no, a ver, yo quiero ver. Pues no me dejan, permiso, a ver. Avance, 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 por favor. Bueno, me cago. Ya está, ahora sí, vámonos. Vámonos, quiero ver. ¡Oh! ¿No les dije? ¿No les dije? Ahí va, ahí va otro. ¡Ah! Los están mandando uno por uno. No es entre ellos, sino ponen a uno de estos asesinos y a uno de ellos. Bueno, pues vamos a hablar con... ¿Cómo es que se llamaba? ¿El líder o...? Esa es Amaya. O la líder. Es difícil que no le agredemos mucho. A ver, a ver, a ver... Señorita... Pues parece que no le agredemos mucho. No muchas personas llegan por la esposa. Deben tener algo muy malo. Ahora lo verás. Entonces, salgo con eso. Antes de decidir no te dejar. ¡Exacto! Creo que es uno que te interesa y a tu hermanos. Si querías mi interés, no hubieras salido con ella. Eh... Amaya, por favor. Por favor, ¿qué? Tengo una amiga de una vez, el Basilisk. Pero ella murió un tiempo tiempo. ¿Qué habrás hecho? ¡Pues salgas de mí! ¡En todos de nosotros! ¡Pubrecita! ¡Hey! ¡Pobrecita! No se va a escupir. ¡Jejeje! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Lo estamos haciendo bien, chicos! ¡No puedo llevarte a la bestia! Mi paciencia está muy corta. Mis enemigos en Westeros son poderosos y ansiosos. Listo, los hemos convencido. Los guerrillas de la gente. Somos guerrillas de la pared. Artes que pintan en sangre. Eso fue ayer. Los guerrillas de la pared están cerrados. Están todos libres ahora. Libres para hacer lo que quieres. No ves eso? Sí, somos libres. ¿Por qué seguiremos a otro? No tenemos maestros más. ¿Por qué seguiremos a alguien de nuevo? ¿Le he dado a los primeros que he visto, chicos? No puedes encontrar tu propia lengua. Amaya. La manera en la que me dejé fue terrible, sé. Pero éramos amigos una vez. Y podría ser de nuevo. Por favor. Sienta tu miedo y escucha a él. ¿Quieres llevar a los guerrillas? Tienes que ganar su respeto. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos. Con la bestia. Vamos, gordito. No pasa nada. El gordito. No, Amaya. El nombre es Bloodsong. Ah, no. ¿Y la bestia? Ya nos conocíamos. Nos estábamos empezando a llevar bien. Y me sueltas a... A Chun-Li. Eh... Él es el hombre que va a matar a tu bebé. Eh... No he pensado mal. ¿Y qué llamaban a ese... A ese escenario con los dos axes y el tatuado de espalda en Lysa? ¿Pestulencia? ¿Plague? ¿El Scourge? ¡Cierto! El Scourge. En todos modos, él está muerto. Bueno. Me parece que lo mejor voy a terminar con. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿qué deberías ser? Con tu pequeño axe. Con tu crítico. Ah, ¿qué es un hombre? Yo pensé que era mujer. Posteriormente te despediría a la mierda, que te luchara. Gracias por ver el bebé. Bueno. ¡Vamos! 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 Muy bien, vamos a ver qué puede hacer el chinito. Voy a calentar mis dedos. ¿Tienes un deseo morir? Esto debería ser bueno. ¿Vale? 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 ¿Y ahora qué? ¿Vale a pelear con las manos? Bueno, 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 vamos. ¡Batalla de baile! ¿Se imaginan? ¡Vale a pelear con las manos de este Westeros? ¡Uuuh! ¡Ese ha venido a decirle a nosotros a la guerra! ¡Como nuestros maestros hicieron! No me mato a ningún hombre porque otro me manda. ¡Yo me mato a un hombre porque me aplica! Uy, este está loquito también Vamos a darle un golpe A ver que... Ya, calla, bla, bla, bla Puedo elegir una... Ametralladora o una escopeta Esta, quiero esta Quiero esta, dame esta Muy bien, que venga Estoy listo, estoy listo, vamos He calentado, he calentado No voy a morir Abajo Uy, es rápido el chino Eh, bueno, ¿qué le pasa a este? Salí del circo No, que van, toma Ajá, es rápido, es rápido ¿Sabe alguien que me recuerda A la... ¿Era a la víbora o a la serpiente? ¿Al martel ese? Ah, ese me recuerda ¿Y si peleamos? Uy, no, 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 no Vamos, no, no, no ¡No no, no, no! Uy, listo, listo, ya está Hemos acabado con esto ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Eh, quiero esta Quiero esta Esta se ve interesante Ay, que ha sacado sus... ¿Qué es eso? Ah, sí, 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 es la... ¿Estas las vi? ¿Me ha cortado? Pues sí, te lo agradecería, sinceramente. ¡Toma! A ver, a ver, muévete ahora. A ver si puedes. ¡Triángulo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Toma! ¿Ya no vas a dar tus vueltitas? ¿Ya no vas a dar tus vueltitas? Ahora, seguramente nos van a dar la opción... Ok, ya, por último, y me llevo estas. ¿Nos van a dar la opción de matarlo o...? Uy, ha sacado un martillo. ¡Uy! Uy, yo no sé cómo he esquivado eso. ¡Ni en la brilla! ¡Oh, listo, ya está! A ver si te mueves tan bien ahora. ¡No! Me he equivocado, le he dado al triángulo. Perdón. Vamos nuevamente, vamos nuevamente. Le da... No sé por qué le he dado al triángulo. Yo sabía que era la X. ¡Rupe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Y ahora esquivamos a la izquierda. ¡Exacto! ¡Listo! Le hemos cortado las patas. Ahora viene la X. Y ahora viene... ¡No me vas a ganar! Triángulo y... ¡Listo! Ya está. Ahora nos van a dar la opción de... Acabar con él. O al menos eso espero. ¡No me vas a ganar en fuerza, flaquito! ¡Cuadrado! ¡Listo! ¡Listo! Ya está. ¿Listo? Y yo me lo voy a cargar. Nada me importa lo que... Estamos hablando contra guerreros. Estamos... Aquí charlando con guerreros. Así que... ¡Vamos! ¡A ver! ¡Sí! ¡Aterrorizado! ¡Toma! ¡Ya cállate la boca! Tranquilo, tranquilo. Ni siquiera me has invitado a un trago. ¡Vamos! ¡Agarra! ¡Agarra eso! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡No! Debiste comer... Debiste almorzar mejor el día de hoy. ¡Toma! A ver... A ver si ahora te mueves. A ver... ¡Salta! ¡Salta! ¿Te acuerdas al principio? ¿Cómo estabas? Muy bien, muy bien. Yo creo que eso ya está. ¡Frio! Ya, vamos. ¡Toma! Ahí está. Ahí está. ¡Toma! ¡Listo! Ya está esto. Ya está. Ahora nos van a decir, acaba con él. Van a ver. Acaba con él. Nos va a lanzar la espada. Y ahora el problema es, ¿lo matamos o no lo matamos? El chinito me caía bien, sinceramente, pero... Llega, las reglas son las reglas. ¡Asia! 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 Lo mato yo, oigo! ¡Listo! Ya está. Aunque no debía hacerlo. Necesitamos un soldado. Necesitamos soldados. Y mientras más soldados tengamos, mejor. Pero, si no lo matábamos, no íbamos a impresionar a los luchadores. Bueno, ya está. Ya está, chicos. Lo hemos conseguido. No necesitamos a Daenerys. Aunque recuerda. Es eso. Son auténticos guerreros. Son verdadero guerreros. Guerreros que admiro y respeto. Deshabilitas mejor que esto. Deshabilitas más que morir por el entretenimiento de alguien. No, esto no, esto no, no. Debería haberles dicho lo del oro y eso. Eso. ¡Ay, cómo es gordito! ¡Aunos! Ya está. ¿Se acuerdan que nos dijimos que necesitábamos un par de cientos? Pero ahí creo que habían 20 o algo así. No sé qué vamos a hacer. El caminante. El caminante. Ay, ay, Dios mío. ¡Qué feos que son estos! ¡Son caminantes! ¡Ah, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. Son los que nos atacaron. Bueno, 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 bueno. La acción no para. La acción no para. Mejor nos preparamos. ¡Cuárdado! ¡Huy! Bueno, bueno. Desde cuando somos tan inútiles. Vamos. ¿Qué te... Ay, ya está. ¡Toma! No, pero ¿pa' qué haces? Igual no la matas. Tienes que quemarla. ¡Guardale la cabeza! Ah, claro, que es que es primera vez. Él no ha leído el libro. Jejeje. No, 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 gordito. No, no, grandulón. Gordito, le digo. Este es el grandulón. Eh, sí. Cualquiera puede morir. Vamos. La cabeza. La cabeza. Bueno. Bueno. Ahí. Listo. Ya está. Bueno, yo le hubiera dado en la cabeza. En el cuello. Así. ¡Zah! Ese no se salva, ¿verdad? Ese ya no se salva. ¡Ay, lavado! ¡Lavado! Literalmente me echó una mano. ¡Ay, qué feo! ¡Qué fea de verdad que es esta! Eso, exactamente. Este sí sabe. Ese sí ha leído los libros. ¡No! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! ¡La cabeza, hermana! ¡La cabeza! Uy, de verdad, no, no, no paro de insistir. ¡Qué feos que son los caminantes! ¡Ajá! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Ay! ¡Listo! ¿Nada? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, entonces! ¿Nada? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ahora sí. ¡Agárra, agárra! ¡Vamos! Muy bien, ya está. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ni tan... ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡No has matado nada! ¡Tú no has matado nada! ¡Sueve, suve, 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 suve! ¡No, no, no! ¡X, X! ¡Circulito! ¡No! ¡Le he dado al círculo! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Barbacoa de caminante! Ya está. Y... Ahí queda otra todavía. ¿Listo? Y... ¡Ah! ¡La de la niña! ¡La hermana! ¿Y si le queman? Finn ya se ha convertido. Finn ya se ha convertido. Hasta luego, Finn. No sé si había manera de salvarte, pero... ¡Lo siento, Finn! Uy, no creo que nos alcance el fuego. Así que... Exacto. No queda de otra. Creo que podemos sacrificar al flaco. Ese no va a sobrevivir. ¡No! ¡Vámonos! Espero que estés bien sobre esto, Garrett. Espera, espera, espera. Yo me llevaba... ¿Sabes? Me llevaba una antorchita. No voy a dejar ahí. Si nos alcanzan, ¿con qué los quemamos? ¡Ja, ja! Uh, aquí estás. Apuesto que es Cersei. Apuesto que es Cersei. Nos están llevando... ¿Dónde Cersei? Nos van a interrugar. Y nos van a torturar. No, no creo que nos torturen. Pero nos están llevando donde Cersei. O nos van a encerrar, tal vez. Quien sabe. A ver. ¡Ay, Dios mío! Si es Cersei. Esta parte no me gusta. ¿Estás familiar con mis abuelos, no? Seguramente has estado aquí antes. Te pareció bastante confuso cuando te viste. No sé lo que te quiero decir, tu gracia. Me dijo que sabes estas abuelos tan bien como cualquier persona. Mmm, mmm, mmm. You're quite the curiosity, aren't you? Eh. You profess to be loyal to the crown. Yet, you're not very loyal to Lady Marjorie. No, yo sí. No, yo sí. Solo que ya se enojó. No sé por qué. I've heard things. I understand you've been quite busy. Mmm, mmm, mmm. Tell me, do you consider yourself an honest, loyal handmaid? ¿Cómo se? One can never tell with me more than girls. Assuming an honest person exists. Mmm, mmm. It hasn't been easy, Your Grace. But I've done what I've needed to do. ¿No haven't we all? Mmm, mmm. I've done my best to keep an open mind about people like you. ¿Cómo yo? Siente con... Ah. Luke can tell me you've invited yourself to Tomlin's coronation party. ¿Cómo exactamente did that happen? Eh, pasaba por ahí. It can't have been easy. No quería molestarse. No quería molestarse. No quería molestarse, Your Grace. I had a personal matter to attend to. A personal matter? I'm told you used another girl to talk your way. You're not above using people to get what you want. Mmm, no sé a dónde lleva esto. ¿Por qué would you be so reckless as to risk your neck for what? It all seems rather careless. Ah. Se la voy a soltar. Very much at risk, Your Grace. Yes. It was crucial. I attend. Your family. Sometimes that's a convenient lie we tell ourselves. Hmm. When I suspect your issue with Lord Andros played a part in it. You've been such a busy little handmaid. Eh. ¿Qué le puedo decir? No, 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 solo no le he dicho nada Sí, claro Ahí está, ¿qué te parece esa respuesta? Le hemos impresionado Pero eso no va a detener de que nos mate, por cierto Claro, si es que tú me ayudas No, esta no es la respuesta correcta Esta odia a su hermano, pero con todo su ser ¿Se lo va a cargar o qué? Si, se lo va a cargar Se lo va a cargar No sé, feo de Dios Si es de alguien desconfío En este juego, en el libro En la serie, es de esta mujer Hay que tener mucho cuidado ¿Cuántos irán a venir? ¡Oh, y este el gordito! Ya está la que no va con el nombre Buen punto Se imaginan, llegamos Destrozamos a los White Hills Y después Estos de ociosos Sin saber qué hacer Vienen Y dicen Destrozan mi casa ¿Se imaginan? Llevamos nuestra propia perdición Esto me da curiosidad Bueno, bueno No, vamos a entrar en detalle Y dar vueltas aquí Tío, haz lo que tú quieras Eres libre Muy bien chicos Ya tenemos el ejército Entre comillas Ah, eso era como recriminándole No, pero eso Yo solo lo dije Pensé que iba a ser algo gracioso Bueno Da igual Vámonos Tenemos nuestros mercenarios Uy Tenemos nuestros mercenarios Aquí el problema Hay que tener mucho cuidado aquí O sea, no quisiera Este Este Tyrion es una persona Que me gusta mucho Pero Si no hacemos Los que nos piden No van a colgar Te traje mi Te traje mi Te traje mi ¿Pueso? 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 Sí, lo que es lo peor que pase Que puede ser lo peor que pase Vamos a buscar un punto intermedio No quiero traicionar a Tyrion Pero tampoco quiero que me corten la cabeza Está escuchando todo Puede ser la única persona en todo de King's Landing que no quiere ver mi cabeza en una espalda De preferencia te quise ir a Divo Tengo que admitir, siempre he admirado tu honestidad Pero creo que hay más para ti que uno puede imaginar Este no es tonto, así que no lo vamos a poder engañar Esto es todo un ruso, ¿no? ¡Exacto! Estoy haciendo... No me ven, pero estoy guiñando el ojo Nosotros sabíamos que tienes un ulterior motivo Te has venido a me liberar Es el plan perfecto No uno te lo esperaría Estoy listo cuando tú eres No me parece que nos llegará muy cerca Entonces, dime Cersei te enviaste, ¿no? ¿No? Exacto Sé que no estoy mal La verdad, Mera ¿Estás jugando conmigo? Puedo preguntarte la misma pregunta Ahora, dime la verdad Admité Cersei te envió Banda ya total Ella me dejó ninguna opción Ella nunca lo hace Al menos, tuviste el corredor de decirme la verdad Sí Exacto Exacto Eso Lucan ¡Eso! No estamos terminando hablando, tú imbécil Dime un momento Imp Si Y se va a quedar mirando Y se va a quedar mirando ¿Quién va a testificar en tu nombre? Exactamente 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 Bueno, realmente no, pero... No sé No sé Ella me odia y no me quiere hablar No sé No sé Ella me odia y no me quiere hablar No sé No sé No sé No sé Estás tan inteligente Sincero 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 No sé Te estáis En una posición Sincero ¿Qué debemos decir Cersei? Ella conoce una respuesta mejor que nadie No nadie me va a testificar Me Ella lo ha visto Ya en ese sentido Es la verdad Es de la razón Esas la razón No es que nos ayuden Hay que decirle algo Entonces Lle Chéla Chéla Bueno, 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 ahora aquí, aquí el problema. ¿Qué le decimos a Cersei? Bueno, 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 chicos, ha estado interesante. Pero, sí, por acá vamos a dejar el capítulo de hoy. No sé qué le vamos a decir a Cersei. Esa mujer me pone muy nervioso. Pero bueno, chicos, como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en comentarios. Y si les gusta el video, suscríbanse y si les gusta el video, suscríbanse. Y si les gusta el video, suscríbanse. Y si les gusta el video, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.